Te venís detrás mía Familia, buenos días de domingo 5 de noviembre Hoy sí que lo he dicho, vi Son las... Nene, este reloj cada vez se ve menos Son las 11 11 menos 3 minutos 3, 3 minutos Y bueno, tenemos más o menos esto organizado Lavadoras a tope Porque encima de que yo ya de por sí acumulo ropa Tengo que mi madre me trajo un bolsón Lleno de sábanas Para las tamas de los críos De conjunto en pareja En plan, si son azules, pues dos Si son verdes, pues dos Luego mi hermana haciendo el cambio de armario Pues todo lo de la cría que se le ha quedado chico Y le puede valer a la zahara También me lo está dando y también lo estoy lavando Así que no acabo con la ropa nunca jamás en la vida Y ahora lo que... Mira ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? Comiendo, paté Está comiendo, paté Está almorzando Como un buen trabajador Eh, pues eso Que lo que voy a hacer hoy Lo que vamos a hacer Mira Mira Masticando Lo que vamos a hacer ahora esta mañana Que no creo que lo acabemos Porque hay telita Ahora os lo enseñaré cómo está Para que veáis el cambio Porque si no vais a decir Qué es lo que ha hecho Es que, bueno Muchos ya lo sabéis, ¿no? En mi habitación Tengo un armario empotrado Que está justo en frente de la cama Digamos, al lado del armario de la ropa Espera, hijo Y ese armario pues tiene Ropa de cuando eran bebés Bebés Sobre todo del Aarón Aarón no Uy, el perro, corre El perro de la vecina A ver qué le pasa Eh, ropa Sobre todo Y cuando el Aarón era bebé De la que más hay Es del Aarón Eh, luego tengo Cosas varias Como la minicuna Eh, la maguita Pluma Ropa de cama Yo que sé De todo ahí De todo Cosas del carnaval En fin ¿Qué pasa? Que está súper Desordenado Eso Mi canapé El canapé de ellos En fin Y le he dicho a mi madre Mira, lo quiero hacer contigo No por nada Sino para que me ayude A deshacerme de cosas Porque muchas veces Lo he intentado ordenar Y al final Nunca me quito nada Porque todo me da pena Todo pienso que me puede valer Luego nada me vale Luego ese armario Nunca se abre Nunca se saca nada ahí Pero yo sigo acumulando Y guardando cosas Así que pues Eso es lo que vamos a hacer He sacado A descongelar pollo Para hacer un arroz Y bueno, son las once Con que nos pongamos Para las doce Por ahí hacer el sofrito Y a luego cuajarle el arroz A Arón no le des más Eh, vamos bien Así que pues Que me acompañéis A ver si soy capaz De deshacerme de cosas Que llevo acumulando O diempecico ya Y la pelota de arriba Ahí, la bola Venga, ponla ¿Dónde es su sitio? Ya está Venga, vamos Aquí hay otro Vale, ya está Ya podemos subir Y ya está Y ya está Gracias por ver el video. Bueno familia, os sitúo un poco, ¿vale? Ventana, armario de la ropa, ¿vale? Puerta de la entrada y para allá la cómoda y aquí estaría la cama. Esto que veis detrás es el famoso armario empotrado. Como veis, no puedo ni cerrarlo porque está llenísimo. Voy a abrirlo y veréis lo que hay, pero vamos, seguramente se caigan las cosas directamente al abrir las puertas. Esto está tal que así, mirad. Mira, lleno no, llenísimo. Y esto es por lo que quiero ver, si soy capaz de ciparle esto y llevo dos años sin utilizarlo, no lo voy a utilizar, lo quito. Lo doy a alguien que lo pueda necesitar. Si está roto, lo digo que hay cosas rotas que me da pena tirarlas y no vale empanado. Así que pues mirad el antes de cómo está esto y después os enseño el después. Familia, me muero. Mira que ha pasado poco tiempo, que son todavía pequeños, pero es que me muero de ver todas estas cosas. O sea, mirad, mirad, cosas sin estrenar. Cosas con la etiqueta todavía. Esto que mirad que pequeñico que mi Aaron se los puso y a la Zahara ya no llegué a ponérselo. Estos pijamas me acuerdo que los compré en Carrefour para el hospital para la Zahara, que también se los puse. En sus primeras fotos en el hospital, llevaba estos pijamas. Este también se los he puesto un montón a ella. Son de bebé, bebé. Por aquí esta camisa también. Caprichosa ella. Luego se la pone dos veces ya hasta tres o seis meses. Es que esto es súper, súper pequeño, sobre todo pues body. Yo qué sé, hay de todo. Mira este conjunto se los regaló mi madre y también se los he puesto un montón el año pasado. Y ya no le sirve de nada. Qué pena. Mirad la chaqueta. Sin estrenar. Qué talla es esto. 0, 3 meses. Con etiqueta también. Claro, si es que mi hija ha nacido en junio. Julio, agosto, septiembre. Todavía hace calor como para el pelo. Entonces... Ay, pues... Hay muchas, muchas cosas. Muy pequeñicas y mucha pena. Yo creo que esta caja la voy a dejar tal cual. Bueno, la voy a poner bien para que me cierre, pero la voy a dejar tal cual como la tenía porque no tengo ahora mismo a quién darle. Y la verdad es que no se me ha hecho mucha ilusión ver todas estas cosas. Y dentro de unos años, pues mira, la abriré otra vez y directo esto se lo ponía a mi hijo y a mi hija. Qué cosa. Así va esto. He metido ahí arriba lo que menos utilizo. Por aquí la caja esta que todavía no la he sacado y por aquí por más cosas. Y tengo la habitación tal que así. Locura más. Familia, reconecto por aquí donde mismo dejé. Obviamente no he estado todo el día aquí. A mediodía ya lo dejé, no fumar comer y todas esas cosas. Luego por la tarde por la seta, jugas con los nenes, baño, etc. Y ahora a las 11 y 17 de la noche casi he terminado. Casi porque todavía me queda revisar y organizar un poco mejor armarios, canapé. Todavía tengo ropa de verano. O sea, es que yo no tengo ropa de entretiempo. Yo o tengo de invierno o tengo de verano. Eso del entretiempo yo no lo tengo. Os enseño por aquí. Bueno, el armario ha quedado tal que ha sido. Por ahí arriba hemos puesto la ropa de la Cruz Roja que ahora no la estamos utilizando. Colchón hinchable. Cosas de los críos que ya no vamos a utilizar. Por aquí esta cajota llena de ropa de verano prácticamente es mío. Esto está vacío. Aquí hay bolsas de la ropa y esto está vacío. Esta caja es de todo lo que tengo de cosas de la uña. Por aquí ropa de ellos de bebé. Y aquí he metido bañadores, bikini y esas cosas. Y luego por aquí abajo, esto lo he dejado más a mano porque lo tendremos que sacar. El radiador, la estufa. Por ahí hay otra estufa. Y por aquí pues me he dejado los zapatos para ahora de invierno. Que luego me los colocaré bien debajo del canapé. Pero todavía tengo que organizar allí. Por allí la caja esa que son las bolas de Navidad y eso. Aquí que no sé lo que hay, la verdad. Ah, juguetes. Varios. Por aquí zapatos de invierno también del vino. Y luego el canapé, lo que os digo. El canapé todavía me falta, pero bueno, más o menos. En esta bolsa he metido cosas de invierno que es muy gordas todavía. Como pueden ser algunas batas, jersey muy muy gordos, pijamas muy muy gordos que no nos ponemos aquí. Y eso son para cuando vamos al pueblo. Por aquí cojines. Por aquí las mantas que las he dejado aquí así para ir lavándolas poco a poco. Porque no puedo ya con las lavadoras. Por aquí sábanas de estas de coralina que tengo estas dos. Estas no deberían estar aquí. La bolsa de las de verano es aquella, pero mirad cómo está. Tuvo que organizarla también. Esta es ropa de verano que tengo que mirar porque no ha salido aquí en todo el verano. Así que creo que no la voy a necesitar. Y por aquí más zapatos así, tipo pavodas, bautizos. Tengo estos que no sabía ni que los tenía. Vean, son súper chulos. Creo que estos me los compré para el bautizo de la Zahara, si no me equivoco. Mirad qué chulos. Son preciosos. Yo creo que sí, que estos los cogí para el bautizo de la Zahara. Pero bueno, pues no me he acordado ni que los tenía, la verdad. No sabía ni que me había puesto. En fin, que mañana seguiré. Y por aquí el tendedero, que voy a sacarlo de aquí porque voy a acostar a Laron ya, que está durmiendo abajo. Estos son sábanas que han salido de ellos. Esto que mientras yo tiraba, guardaba y ordenaba, Laron sacaba. Por aquí le hemos dejado esta caja con cosas de ellos en plan, pues mirad, los trajes de la Navidad de Papá Noé. Disfraz de carnavas de la Zahara de conejo. Por aquí la falda esta de la Zahara también, que era de bruja. El traje del Arón del Capitán América. El de Spiderman también lo tiene por ahí. Ahora le voy a meter este nuevo que le compremos el otro día. Ahora le, bueno, ahora no. Ya hoy voy a parar, pero tengo que meterle también por el de Chucky, del Arón, el de ella de esqueleto. Bueno, voy a intentar dejarle pues todos sus disfraces por aquí. Necesitaré seguramente una caja más grande, pero de momento me puedo apañar. Por aquí ropa de ellos para guardar y organizar, que ya se va a quedar para mañana. Por ahí pijamas que he sacado míos, que los he echado para dar un enjuague. Pues otro esta ropa que ya se va a quedar para organizarla para mañana. Pues que esto es ropa que me ha ido donde mi hermana. Y hay de verano, hay de invierno, tengo que ponerme bien. Han salido también sus batas, en el armario tienen otras dos. Y pues eso, que mi hermana se lo he dicho. Yo digo, ¿qué pasa? Que tú cuando hueles, ¿no? Hueles suavizante y dices, ha terminado con las lavadoras. Voy a llevarle más ropa. Pues eso, me ha llamado que estaba en la casa, que iba a pasar a dejarme otra bolsa. Y me ha traído más ropa. No doy abasto de guardar ropa. Os decía antes que para Arón sí que me había andado muchísima, que tenía muchísima ropa. Que tenía pues mucho de invierno, que la que le hacía faltar a ella. Pues os enseño, porque esta ya creo que es la segunda bolsa o tercera. Y cargaica y bien. Bueno, por aquí hay zapatos, que bueno, os enseño así rápido. Tendré que dar un enjuague, pero es que no tengo ya más sitio. Gorro. Este con los mostazos y este rostico que los pueden poner en las orejas, que son súper chulos. Luego, estos tenis, que la Zahara los tiene. Y su nena también los tenía y a ella no le valen y me la he echado. Otros tenis por aquí. Que todo esto viene bien. Que si luego, a ver, que no enfocas. Que si luego para ir al campo, para la guardia y para todos los días. Que su propia maestra me lo dijo el otro día. Porque fui a recoger, le he llevado un jersey nuevo. Y me dijo, ay, a Zahara, ¿cómo te has puesto? Y me dijo, para la guardia, ponle ropa. La que menos te guste, que no quieras ponerle para el fin de semana. Pónsela aquí, porque es que aquí se manchan muchísimo. Y es verdad, pero yo no quiero que vaya más bonita. Unas mallorquinas rojas para el verano que viene. Son el 21. No sé, las veo grandes. Luego una... ¿Cómo se llaman estos? Cangrejera. A ver, creo que son de las fronces, ¿no? Sí. Mira. Zapatillos. Bueno, trae eso. Y luego... Mirad que chaquetón. O sea, es precioso. No se aprecia, pero tiene... A ver si se... No sé si lo veis, que lleva... Todo eso que brilla así, son corazones que lleva como con los platos. Con su pelico, su bolsillo y por dentro... Es de estos calenticos. Así que chaquetón para ellos. Vista que toni y todo eso, sí que es verdad que no tenía malla. Al final, no hemos llenado de malla. Este también. La talla de 18 meses. Precioso. También lleva por dentro pelicos. Y súper calentico también. Bueno, aquí están mallas de la mini, que son así como de canal, ¿eh? Son súper chules. Bueno, aquí he echado estos vaqueros que en color así oscuro. Estos azules. Los típicos estos que son... Es que no son de botón, que son elásticos. Estos llevan aquí los corazones de lentejuela. Y luego estos que sí son de los de botón. Pues mira, ya tiene vaqueros también. Que vaqueros... Es que casi siempre los malla, la verdad. Porque siento que es cómoda más cómoda. Pero es verdad que a la hora de un fin de semana puedo arreglarlo un poco como algo que sea. Vienen muy bien los vaqueros. Es por aquí este chaleco que no me equivocáis. Mira, es que lo pongo por aquí también. Es un chaleco de pelico blanco. Súper chulo también. Si lo pruebo, vale, queda perfecto. Por aquí un mono vaquero. También súper chulo y súper ponible. Para ahora para el invierno con un jersey debajo. O una sudadera. Por aquí también ha echado esta... Rebeca. Que lleva aquí la gracia esta de los volantes. Y por aquí esta chaqueta de... Como un polar. En color rosa, así con la tampa de la estrellita y eso. Así que en eso estamos. Odio los cambios de armario. O sea, yo lo odiaba los cambios de armario cuando no tenía hijos. Pues ahora con hijos lo odio todavía nada. Porque si me cuesta desprenderme de cosas mías. Imaginaros de cosas de ellos. Bueno, imaginaros no que ya muchas... Soy madre y de hace mucho tiempo y sabéis todo esto. Pero para mí me está costando un montón. Me está costando un montón deshacerme de cosas de ellos. Porque me trae recuerdos, me da pena. Digo, jolín, es que esto se lo regaló mi madre. O esto se lo regaló mi suena. O esto se lo compré con mucha ilusión. En fin. Hay que aprender a deshacerse de las cosas. Si yo me pongo a hacer el método con mar y esa. Me quedo con lo que llevo puesto y poco más. Porque al final es verdad que luego... Ahora mismo he sacado ropa y digo... Madre mía, dejar seis que tengo. Y luego llega el invierno y voy con las mismas sudaderas siempre. Pero no sé. Porque voy lavando, me voy poniendo de la ropa que voy recogiendo misma. Luego no abro el armario prácticamente. Ya vendrán tiempos de calma y utilizaremos muchas más cosas. Ya por lo menos sacando cosas hoy. He visto muchas cosas que no recordaba que tenía. Y que yo sé que me gustaban. Y que a lo mejor el invierno pasado no me las puse. Porque saqué una caja el invierno y no las saqué todas. Y bueno, que poquito a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, aparezco por aquí con chaqueta incluida. Porque es que literal que acabamos de llegar. A ver si puedo dejar ir. Vale. Que eso, que acabamos de llegar son las cuatro de la tarde. Cuatro menos algo. Pero bueno, cuatro de la tarde prácticamente. Y tengo que irme casilla. Así que, bueno, hemos estado esta mañana de líos, de papeles, de ir a muchos sitios. De ir a mil sitios. No hemos ido esta mañana a la casa. Al dejar los nenes la guardia y acabamos de volver. Ya sabemos que cuando una sale a hacer papeleo, no sabe cuándo va a volver. Os quiero enseñar, porque cuando vengan mis hijos, no sé si esto va a estar vivo ya. Dos, tres cosas, perdón, que le hemos cogido, que le ha comprado mi madre. Una para cada uno y otra para ellos. En primer lugar, yo llevaba tiempo, perdón, buscando un juego de estos típicos de tarjetitas que las pones boca abajo y tienes que adivinar cuál es la pareja. No sé, me parece que es un juego entretenido y que también le hace, pues, pensar un poco, en fin. Para que no sea todo jugado con juguetes, coches, muñecas y todas esas cosas. No he visto, como decía, tarjetas. O sea, yo quería las típicas tarjetas estas que son de madera porque mi azahara todavía se echa cosas a la boca y todo lo que sea así de cartón o papel o lo que sea, lo rompe. Pero bueno, he encontrado estas que vienen. Los circulicos estos son de plástico y luego la tarjeta. Lo he abierto, pero no he abierto la bolsa, pero la tarjeta creo que es como, sí, como de cartón. Mira, vienen los circulicos por aquí, que esto hay que armarlo. Y luego vienen por aquí las... Sí, es de cartón, cartón no muy duro ni tampoco muy blando, pues eso. Hay que ir sacándolos de aquí, poniéndolos en los redondeles y luego, pues, para jugar con ellos a ver quién adivina. Que ellos ahora mismo no van a adivinar, pero bueno, por lo menos tienes ahí un rato de estar con ellos, de jugar otra cosa diferente y de que estén como atentos, en fin. Quiero ir teniendo jodecicos de estos, pues para eso, para que piensen un poco y para que no sea todo solamente mover coche o mover muñeca o nada de eso. Y luego le hemos cogido también, yo tengo de Larón dos trajes, de papá no es... ¿Dos trajes? Sí, creo que sí. Tengo dos. Primero, el del año de cuando nació es, que es pequeño, que luego ese se lo puse al azar al año pasado y entonces le compramos a Larón otro más grande. Y este año, mi idea ha sido coger otro más grande, para que de nuevo le vuelva a servir a las zaharas, el de Larón del año pasado. Y le he cogido este palarón, que es la talla 2-4 años, porque entre medias no había, es de papá no es, la chaqueta con el cinturón y los pantalones. Y luego, pues para que la zahara tenga algo ella también y aparte, pues para que sea diferente, le hemos cogido este que es de vestido. Por eso trae el vestido tal cual y... Está roto esto, por cierto. Y el gorro, ya es la talla 18-24 meses, lo hemos abierto hoy en la tienda para ver, para comprobar que efectivamente le sirve y sea de su talla. Puedes pasar. Te dejo pasar. Pues eso, que le hemos cogido uno a cada uno, para que ella pues también algún año estrene algo. Me gustaría hacerle, el año pasado ya le hicimos una sesión de fotos, aunque no salían con el traje de papá no es, iban pues vestidos normales con su camisica y su gorro. Pero este año si le hago la sesión, que todavía no lo sé, alguna foto me gustaría que fuese pues vestido de papá no es y que ella salga con su vestidico y que él salga pues con su traje. En fin, que esas han sido las compras, que voy a ver si me da tiempo de recoger algo, me voy a por los nenes, no sé si me iré al parque un rato, si vendré directamente para acá, no lo sé, no sé si tengo que ir a por el límite al trabajo, me tienen a avisar también. En fin, que si puedo o iré grabando que es lo que me dé para la tarde y si no pues nos vemos después a la noche. ¡Mira, no sé si me da tiempo de ver 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 si me da tiempo de A ver, ¿qué le va a dar a la luz? A ver qué sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, pújelo aquí que lo ve algo. ¿Él era igual? Es algo. ¡La hermana! ¡Mira! 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 ¡Ey, hay que poner más! Espera Sara, espera, espera, mira. ¡Mira! ¡No hay que ponerla para acabar! No. Espera, espera. Ahora coge uno. Espera Sara, venga, coge uno, ve. Peque, ve. A ver, ¿qué te ha salido? Que a ti te ha salido. Vale, a ver, agarro el mapache, ahhh, la Sara, el oso panda. El oso panda. A ver, a la mamá. Un elefante. Y a mí, mira, el del aro, la cabeza del aro, mira, ya son iguales, esto, ya lo ha movido, levanta otro, otra, otra picha, la que quiera una, cual quieres, a ver, que te ha tocado, un genito, a Sara, coge uno, es la que lleva, la lleva todo, venga, coge el aro, coge uno, a ver, ¿cuál está tocado? Una rana, una rana, una rana, ahora, ya no lo puedo anotar, venga, un Gracias por ver el video.